Música Vamos a hablar sobre la alimentación de cráceos en los cuales entran las siguientes especies Chacha pecho café, chacha pecho blanco, chacha negra, pajuiles, cojolitas, pavos En las dietas lleva concentrado y verduras y lo que es vitaminas Se les da una vez al día, se revisan los nidos cada ocho días En la revisión se decide retirarlos y se llevan a lo que es incubación Ahí se ovoscopían a ver si son fértiles En este año hemos tenido un gran éxito en lo que son las posturas Hemos llegado a recaudar 79 huevos de diferentes especies De las cuales se han nacido 31 aves de diferentes especies Gracias a la familia Campoyo por esta fundación Que nos permite proteger y reproducir aves en peligro de extinción Música 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 Música